¿Su pedido? ¿Esto está frío? Te llevo esperando una hora y además ya está frío Perdóname, es que no tengo moto y tuve que venir caminando ¿Y a mí qué me importa? Bueno, si usted quiere puede calentarla en el horno ¿Me estás cargando? No, perdóneme, ¿me podría pagar por favor? Es que tengo que realizar otro pedido, si no quiero que se enfríen Mirá, brújate con esto Pero esto no cubre la pizza Por favor, págueme bien, si no lo tendré que pagar yo A mí no me importa Al menos, ¿no me daría un poco de propina? ¡Tómatela! ¡Gao! ¡Roco! No sabía que eras delivery Sí, bueno, tuve que buscar otro trabajo porque como guardavidas no me fue muy bien Veo que como delivery tampoco te está yendo muy bien Sí, es que no tengo moto y tengo que hacer los pedidos caminando Yo te voy a pagar la pizza que no te pago No puedo aceptar eso, Rocco Y yo no puedo aceptar que traten tan mal a un amigo Dejame ayudarte Muchas gracias, Rocco ¿Sabés qué? Veníte a la pizzería que yo te invité a una pizza Si es con vos, me encanta la idea ¡Suscríbete! 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 Gracias.